Y vamos a cambiar de tema, el regidor de Pedro Brandt, Erickson de los Santos Solís, quien está acusado de encabezar una red de sicarios, seguirá en prisión. Claudia Rodríguez en directo nos amplía esta información. Claudia, buenas tardes, cuéntanos. Saludos, buenas tardes, muchas gracias. La revisión obligatoria al regidor del PRD, Pedro Brandt, Erickson de los Santos Solís, se llevó a cabo en el sexto juzgado de instrucción en medio de varios incidentes luego de que los abogados de los choferes, supuestamente asesinados por la presunta red, salieran abruptamente del tribunal. Ellos señalaron que la jueza Evelyn Rodríguez insistió en llevar a cabo la audiencia a pesar de que no estaban presentes los abogados del regidor. Parece ser que esta magistrada tiene un mandato prejugado, ya tiene su decisión rendida y entonces vamos a esperar aquí que esa decisión sea prácticamente quizá por mandato político y mandato quizá judicial pueda poner en libertad a los jefes del sicariato, como ha dicho la fiscalía del Distrito Nacional. En tanto que familiares de los choferes entre gritos insistieron en que Erickson de los Santos Solís es el responsable intelectual de la muerte de sus parientes. La jueza no sé qué es lo que trae entre manos, qué es lo que ella pretende, no sé qué es lo que ella pretende, soltar ese asesino, ese sicario, para seguir matando gente. Si lo suelta yo creo que yo me voy a enterrar porque yo sé que yo soy una mujer muerta y los dos hijos que me quedan en los alcarris, porque anda uno todavía suelta allá, Luis del Rosario anda en el barrio. Porque está habiendo favoritismo en este caso, y este caso no es político como el que dejar dicho, porque no fue perro que él mandó a matar, es igual el que amarra la vaca como el que la suella, el que dejar dicho ahí adentro, de que él no tiene nada que ver con eso, porque él no fue quien lo mató, pero él fue el autor. A las afueras del tribunal se apostaron personas con ataúdes reclamando que el regidor sea condenado a la pena máxima. Para el momento son los detalles que tenemos, ahora paso contigo a los estudios. Muchas gracias Claudia por este informe.